Me emociona, me da gusto, me da gusto que seas vos el entrenador, una persona que tiene tantos atadaleres, y una persona que ha sido muy exitosa en estos últimos años, me da gusto, me da gusto. Tus títulos en Chile, Bolivia, tu gran performance en México, la festejé como propia. Sos un hombre muy querido, sos una persona en donde vas, siempre dejas huellas, dejas huellas en lo humano, dejas huellas en lo personal. No hablas con ningún jugador al que hayas dirigido donde te dice, que increíble líder, que pedazo de persona. Me dejó conceptos, me ayudó, me hizo crecer como jugador, me hizo crecer como persona. Y eso también, un poco, es lo que nosotros como institución queremos de este panel, de este poco a poco. Nos va dando cada vez más sorpresas de ese y de ese mundo. Por eso, bienvenido y muy contento de tenerte un técnico. Yo te voy a dar un abrazo. Un granito. Mucho por hacer. Pocos emociones cuando los miradores, así que, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Duro, duro para ser feliz, ¿no? Pero agradecido, agradecido porque no es fácil llegar aquí. Es un deseo de siempre que yo lo teníamos. Y realmente encontrar un club de un nivel extraordinario. Lo que han hecho, insiste, le agradezco. Lo presentamos.